El año deportivo, 14 de junio de 2018, 2 y 32 con muy buenos resultados, retornaron a casa los seleccionados potosinos que participaron en días recientes en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Baronil. 2018, que tuvo lugar en la Ciudad de México y donde pusieron muy en alto el nombre de San Luis Potosí al figurar en los primeros lugares en distintas modalidades. Sergio Arturo Martínez, se proclamó Campeón Nacional de Gimnasia en el nivel 6 categoría, B, al destacar en All Around, en la prueba de barra fija, barras paralelas y anillas pruebas muy complicadas y más aún con contrincantes difíciles de superar. El gimnasta potosino portó orgulloso la medalla de oro subiendo al podio y brillando por todo lo alto al obtener este grandioso resultado para San Luis que lo llenan de mucha satisfacción al ver el resultado de meses de trabajo, señaló muy contento. De igual forma se colocó en el tercer lugar a nivel nacional en la prueba de manos libres junto con los seleccionados Izan André Calderón Beltrán y Diego Ríos Arellano. En general San Luis Potosí logró la cuarta posición a nivel nacional con 146.100 puntos, lo cual habla muy bien de la gimnasia potosina al superar a entidades fuertes como Nuevo León, Yucatán. Y Guanajuato, en esta tabla el primer lugar lo obtuvo Ciudad de México con 174.250 puntos, seguidos del Estado de México con 161.00 que finalizaron en la segunda posición por equipos. Cabe destacar que los seleccionados de San Luis Potosí cuentan ahora con la valiosa presencia del entrenador de origen peruano, José Carlos Quilla quien se integró recientemente a la escuela de gimnasia Kimi respaldados por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, parte importante para que se hayan logrado estos resultados.